Buenos días para todos y todas en este prestigioso grupo del hermano y amigo el doctor Ramón Mujray. Un placer para todos. De este lado el galán. Hoy es 10 de septiembre 2024. Wow, eché toda la noche soñando con la familia Rosario. Me estoy soñando que el banco de reserva empezó a llamar todos los herederos. Pero yo en el sueño veo esa fila de tantos viejos, de tantas personas en esa sucursal del banco de reserva. Pero me he percatado en el mismo sueño que el banco lo que le está dando a la familia es un cheque de 600 mil pesos a cada heredero. Digo yo en el sueño, pero Dios mío, ¿cómo así? ¿Y por qué 600 mil pesos a cada heredero? Pero el banco no se lo estaba dando en efectivo, sino un cheque para que usted mismo lo cambie en la entidad bancaria. Un cheque de 600 mil pesos. Pasen buenos días. Bendiciones para todos. Feliz y bendecido día hoy martes. En esta hermosa mañana le damos gracias a nuestro Dios por este nuevo amanecer que nos permite ver a cada uno de nosotros y nos permite respirar y a nuestros seres queridos. En el día de hoy deseamos que el Señor también nos permita conseguir sustento del día a día para poder llevar el pan a nuestra mesa, a nuestros hogares, a nuestros familiares. Pero todo eso dependerá del nivel de esfuerzo que hacemos. Siempre de este lado se le quiere bendiciones. Un abrazo. Asimismo es, primeramente buenos días, hermano Teófilo. Ese sueño, eché toda la noche soñando con la familia Rosario, hermano. Y me levanté, digo, coño, ese sueño. Yo veo esa fila, esa sucursal del banco de reserva llena, pero muchos envejecientes. Supuestamente en el sueño le estaban dando la herencia a la familia, pero lo que le estaban dando era un cheque. Un cheque valorado en 600 mil pesos. Y dije yo en el sueño, pero ven acá, ¿y por qué un cheque? ¿y por qué esa cantidad? ¿Por qué ese chino de dinero? Pero mucha, mucha, mucha gente en esa sucursal. Pero la mayor parte eran envejecientes, viejitos, ancianos. Así es. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El doctor Ramón Murray desde Miami, Florida. Hoy es 10 de octubre del dos mil. El 24. Gracia y paz para todos. Ustedes. Feliz día. Hoy martes. Espero que todos estén bien. Por aquí para agradecerle a los donadores del dólar para Europa del plan de investigación. Y para viajar para el mes de octubre, si Dios nos permite. Y con la colaboración de todos ustedes. Quiero agradecerles también al pastor Cepeda. Y a sus dos hermanas. Se han mandado una donación de doscientos cincuenta pesos cada uno por tres. Son setecientos cincuenta pesos dominicanos. Gracias al pastor Cepeda y sus hermanas también que enviaron esa cooperación para este proyecto. Gracias también a Cecilio Cabral, que envió una cooperación de diez dólares, quinientos ochenta y cinco pesos dominicanos. Gracias a todos a la cuenta de la licenciada Arlene Rosario, igual que los del pastor Cepeda, también a la cuenta de Arlene Amparo. Gracias a todos ustedes los donadores. Gracias a todos ustedes que se han empeñado en que esto se pueda resolver lo más rápido posible. Porque ya tenemos diez años en este tenor sin conseguir nada. También gracias a Ángela Tejada. También gracias a Elba Hernández. También gracias a Daisy Tejada. Y a Miguel Lina Tejada. Todos ellos enviaron un dólar a la cuenta del doctor Ramón Murray. Así que señores, gracias también a Reynaldo Hernández. Y gracias también a Yaneri Rosario de Filadelfia, que nos envió 30 dólares también a la cuenta del doctor Ramón Murray. Y todos ustedes que están escuchando esto, mañana miércoles tendremos el recuento de nuestro estado financiero. Para que ustedes puedan ver la transparencia y la claridad en que nos estamos desenvolviendo. Único en su clase, en el grupo de los siete, la licenciada Jenny, todos los miércoles le hace un estado de cuenta a todos ustedes. Entonces, apresurémonos, señores, hoy estamos a 10 de septiembre. Nosotros esperamos poder haber terminado y tomar la suficiente ayuda de ustedes para este viaje. Recuérdense que todo este dinero que se recaude va a ser gastado en cosas que se necesitan para este viaje. Estamos pidiendo también que, además de Alain Amparo y la licenciada Jenny, que son las principales en este viaje, estamos solicitando dos personas más, sea de España, sea de Estados Unidos, que no necesiten visa, que tengan sus papeles genealogía y la puedan legalizar y la tengan legalizada como heredero de su genealogía, para que se unan al equipo de Alain y de la licenciada Jenny. En este viaje recuerden que estoy pidiendo esto porque las personas que necesitan visa tienen que ir a consulado y el consulado no es una seguridad 100% de que una persona le van a dar la visa. Así que por eso estoy pidiendo personas de Estados Unidos o personas de las islas que puedan viajar a España por prevención, por seguridad, por seguridad, así es que por favor llámenme, cualquier persona que se sienta comprometido con esto, que tenga su pasaporte americano o esté en España directamente, allá comuníquese con la licenciada Jenny o comuníquese conmigo. Por otro lado, señores, queremos decirle a ustedes de que respalden los proyectos de los grupos que están trabajando, como por ejemplo Roque, Agustín, para la cuestión de la rifa, cómpranle los boletos, llamen a Roque, llamen a Agustín, llamen a Serie 56, para esta rifa, para la demanda que ellos están organizando. También por favor llamen a Serie 56, con la marcha que se está preparando, hay que respaldar eso. También respalden al Frente Nacional Rosario a frenar en sus labores que están realizando. Respalden también a Nelson, a Nelson y a Modesto. Respalden todos los proyectos de la familia, cada cual por su camino, pero llegaremos a algún lado con esto, ya que el abogado se quedó, se tragó el lucio, el abogado, el abogado se tragó el lucio, se tragó el lucio. El abogado se tragó el lucio. Y hay otros que se han tragado el lucito también. Otros que son cabecillas que se tragaron el lucito, que siempre iban a defender a la familia. Y hoy todos brillan por su ausencia. Sí, se tragaron el lucio y se tragaron el lucito también. Qué cosa. Pero nosotros seguimos a caballo. Por último, familia Rosario, escúchenme bien. Escúchenme bien. No se dejen confundir con rumores de pago y que están llegando y que Blinker llegó a República Dominicana para resolver el problema de los Rosarios. Señores, todo ese cuento de camino son cuentos de hada. Todo eso es mentira. República Dominicana no se está haciendo nada sobre la familia Rosario, excepto lo que estamos haciendo nosotros. No hay pago, no hay ningún personaje, no hay nada para septiembre 20, ni 21, ni 22, ni 23, ni 24. No hay nada. No se dejen confundir. No se dejen confundir. Cuando haya algo que se esté planeando en el gobierno dominicano, yo lo sabré. Inmediatamente yo lo sabré. Yo creo en las investigaciones, en los contactos, pero realmente no podemos creer en contactos de aquellos, de aquellos tiempos, de Josué, de Mendoza, de toda esa player de gente fantasiosa que hasta iban a cambiar todo el sistema. No, aquí no se está pensando en eso. Aquí lo que hay que saber es a dónde están los cuartos. Mientras no sepamos dónde están los cuartos de la familia Rosario, la gente va a salir alucinando su película, su rollo turbio, diciendo cosas que no son. No hay pago, no hay dinero de la familia Rosario, no se le va a pagar nada, el banco no va a llamar a nadie, no van a llamar a nadie, ni a 10, ni a 5, ni a 6, ni a 8. No hay pago, no hay nada. En República Dominicana no se está moviendo nada con respecto a la familia Rosario. No hay tal Nezara, no hay tal Ghezara, no hay cuánticos, no hay absolutamente nada de eso. Eso es un engaño. No hay patrón oro, seguimos en el sistema fiduciario, no hay ningún tipo de patrón oro, absolutamente. El abogado está preso, el abogado es un subyúdice, no puede operar en República Dominicana, no se está moviendo nada. Señores, feliz día. Alguien que se enoje o me haga un audio, no le voy a contestar porque sé que están hablando mentira. No hay nada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo voy a dejar ahí en la 13 para la mala suerte de los mentirosos. Buenos días, buenos días, familia Rosario. The Movie, 4.42 de la mañana, hora local aquí en Hawái. Que Dios los bendiga a todos, familia. Hoy es día 10 del mes de septiembre del 2024. Quiero que darle la bienvenida otra vez a todos los nuevos miembros del grupo La Película. La mayoría habían estado aquí anteriormente, pero estaban por ahí de parranda y regresaron. Estoy pasando por aquí para dejarles saber que hoy hay una reunión otra vez. Me acaban de decir y que se están esperando también unas cuantas personas que vienen de del extranjero. No voy a decir el país. Llegarán a la República Dominicana y estarán participando en reuniones también. Este proceso, como les dije ayer, terminará dentro ya hoy, serán nueve días. Quiero que sepan o quiero darle a entender a la familia o quiero pedirles mejor dicho que escuchen bien los audios porque hay personas por ahí que están manipulando lo que yo digo. Cuando yo venga por aquí y hable de pago es porque ya yo sé cuándo el pago es. Mientras tanto, solamente le voy a dar las informaciones que me den. Ya esas son las informaciones. Vamos a ver qué pasa del día 20 en adelante. Todo sigue positivo, me dicen. Y yo estoy confiado en Dios de que sí, de que Él está trabajando para entregarnos esto ya. Porque hay muchas personas en la familia que están dando muchas rodillas y orando, ayunando y pidiéndole al Señor que le entregue ya esto a la familia o que derrote o derroque a los opositores que están impidiendo esto o que han impedido esto todo este tiempo. Vamos a seguir pidiéndole a Dios y cuando usted escuche un adiós mío, escúchelo bien. Porque ya me di cuenta que están distorsionando lo que yo digo. Están diciendo ya que yo dije pago que hay el día 20, que esto. Yo le estoy diciendo, le estoy hablando hasta ahora, le estoy diciendo que hay reuniones. Cuando yo sepa del pago yo le voy a decir, yo sí le voy a decir a la familia y el que lo quiera creer que lo crea. Porque ya está bueno de que sigan engañando a la familia. Ya me cansé. Tantas personas que pasan por aquí siendo creyentes de Dios estafando a la familia. Esto es increíble. Y otros familiares dándole más cabida a otro que no es familia. No. Ellos no se merecen interencia. Ellos no se merecen interencia. Lo que se merecen la herencia son aquellas personas que están dando rodillas pidiéndole a Dios y creyendo solamente en Él. No creyendo en hombre. Ya lo saben familia. Pase infeliz. Martes. Yo estaré comunicando todas las informaciones que me lleguen. La estaré compartiendo por aquí en el grupo de la película. Feliz día 10 de septiembre es para todos. Aloha. Buenos días, mi querida familia. Buenos días para todos y para todas mis bellas familias. Hay familia, hay gente, hay gente que que no tienen vergüenza, que son caraduras y sinvergüenza. Esos son los sinvergüenza que no le da vergüenza a nada. Pero ¿a dónde dejan? ¿A dónde dejan? Amane de Jagual. Ese es el padre de los sinvergüenza. Ese rompió el récord de la persona mentirosa encima sinvergüenza, no tiene vergüenza. Tira su bola, tira su mentira y todo el mundo sabe que son mentiras y sigue tirando su bola de mentiroso. Ese sí es verdad que rompió el récord de lo mentiroso. No sé cómo pueden escuchar su audio. No sé cómo pueden escuchar su audio. Yo veo que en Amane de Jagual, el bolero, ya yo no escucho su audio porque ese hombre da asco de tanta mentira que dice. Da asco. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Por aquí, por el grupo del doctor Ramón Murray. Señores, hay una expresión que repetía mucho mi mamá en República Dominicana que decía o todavía se usa de decir yo no creo en hombre que coma con sal. Una expresión sin sentido ninguno porque no hay ningún hombre que coma de sabrío y la sal ha existido desde el principio. Primero que el hombre existía la sal. Entonces, si no creen el hombre que coma con sal entonces pues tú tampoco comes sal porque si tú no creen una persona que coma con sal y todos los humanos comen con sal hasta la vaca le dan sal para que dé más leche entonces se está cometiendo un error garrafal porque está diciendo tampoco creo en ti porque el que no cree en hombre que come con sal tampoco come sal. ahora bien si yo uso la expresión yo no creo en hombre yo solamente creo en Dios y no creo en hombre entonces para que yo recibo informaciones de hombres para que yo me monto en un avión que va piloteado por hombres para que yo tengo una boca para hablar con los hombres para que entonces yo que no creo en Dios estoy en la tierra porque la boca que Dios nos dio a nosotros el lenguaje para comunicarnos con nosotros es para los hombres no es para los para los animales para las bestias sino para hombres para hablar con hombres entonces si yo no creo en hombres que come con sal tampoco se puede creer en mí porque yo como con sal si yo no creo en hombres entonces yo tengo que tener una comunicación directa con Dios o con los extraterrestres que me van a decir a mí las cosas como son entonces si Dios habla conmigo y todo lo que yo he dicho es mentira entonces Dios nunca me ha hablado porque Dios no habla mentiras las cosas de Dios son así y así rojo rojo verde verde blanco blanco y si yo no tengo una comunicación directa con Dios y nadie aquí como seres humanos la tienen sino que le pregunten a todos los pastores de Puerto Real a donde quedaron entonces no tiene sentido decir hombre que coma con sal no creo en eso mi mamá decía eso o lo dice no tiene sentido decir yo no creo en hombre porque con quien va a hablar si no es con los hombres con los burros con los toros con los leones con las serpientes no te entienden ahora bien yo no creo en hombre que coma con sal pero entonces creo en una mujer que me dice todo como si la mujer por el hecho de tener sexo femenino no es hombre señores hay gente que quiere colar el mosquito y tragarse el camello si colar el mosquito y tragarse el camello pero no se dan cuenta que las cosas que están hablando son incoherencias son incoherencias de un cerebro que no está funcionando bien porque cuando lo que yo digo no sopeso lo que digo y digo el refrán de mi madre yo no creo en hombre que coma con sal cuando todos comemos con sal y si yo no creo en hombre que coma con sal entonces yo tampoco debo comer sal y si yo no creo en hombre que coma con sal como me monto en un avión dirigido por un hombre que come con sal y si yo no creo más que en Dios entonces como es que todo lo que Dios me ha dicho es mentira entonces que Dios me ha hablado y si yo no creo más que solamente en lo que yo pienso pues también come con sal así es que cosas como esas que psicológicamente y endógenamente y paraplégicamente nos traen a nosotros la forma de embutir nuestro cerebro no tiene sentido piénsenlo bien piénsenlo analízanlo razónalo olfatealo huélalo acarícialo saborealo no tiene sentido él no se cree en él mismo como es un sinvergüenza un sinvergüenza que no sirve para nada que lo único que hable es mentira por eso nos dice que no cree en hombre pero es porque él es un sinvergüenza y piensan que todos son igual que él eso pasa piensan que todos son igual que él pero te equivocaste con el doctor Murray te equivocaste porque tú no te puedes comparar con el doctor Murray manga de sinvergüenza solamente lo que dicen es mentira todavía hasta esta fecha están hablando mentira y que pago con qué pagar no tienen con qué caerte muerto cara dura de mierda pero la fecha de pago señores la pongo yo porque yo soy la persona apoderada de los rosarios para pagar ha habido una relación entre herederos y banco bien porque los herederos han ido y han aperturado cuenta de la única manera que ellos tengan un listado de los rosarios es decir si el banco que va a mandar dinero se lo mandó como tiene el banco un listado nuestro que yo no se lo he mandado quien entonces se lo mandó bueno el banco que va a hacer la transferencia buena 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 familia un feliz mal un feliz martes creo que estamos a 10 si estamos a 10 hoy si señor creo que si si señor estamos a 10 de septiembre del 24 a las 2 y 41 ya de la tarde bendito sea Dios no me he tomado mi vitamina todavía pero yo me yo me pregunto señores no es por nada porque yo me río verdad porque cuando uno oye las cosas uno yo me río cuando oigo cualquier cosita que yo veo que yo le busco el sentido y yo me río me río sí no porque me ría de la persona pero me río es de de lo que hay señores mi saludo para todo mi primo ah que no lo salude ah no al que se reverencia como toda una generala aunque esté acoñada de un general pero mira mi saludo para Luz Esteve la señora Mercedes al primo Cirilo por aquí ay el primo Teófilo mi querida distinguida eh prima Mati y mi querido Bonnie mi amigo del alma eh Cirilo y Cirilo mi primo de la cruz y mi primo Silvano la melaza que se mejora que está malito eh que se mejore mi primo Dios le toque Dios le toque y pronto esté en buena condición eso pasa no se preocupe con dos o tres eso pasa y tranquilidad y paz emocional y espiritual todo pasará eh yo volviendo a lo que iba yo me río ¿verdad? porque uno se tiene que reír ¿qué va a pagar? dígame ¿qué van a pagar cuando cuando estamos en justicia señores cuando está en justicia puede ser cualquier persona cualquier negocio cualquiera eh institución gubernamental se suspende se suspende los oficios que hacen esa persona ¿quién es que va a pagar? diga ¿quién es que va a pagar? a esta altura de septiembre 10 de septiembre del 24 a esta altura ¿eh? cuando eso tenían que hacerlo si querían hacerlo a lo bruto era antes como quieras se iban a joder porque todo se sabe en la vida en mi segundo eh todos iban a saber y se iba a demostrar que hubo fraudes ¿me entiende? de manijos y fraude de negociaciones ¿eh? eso está a la vista no es porque uno le esté sacando en cara sino es que está a la vista hubo fraude de manera de negociaciones ¿eh? en truso que se metieron y le dieron cabida a que hicieran vamos a poner negocios que no estaban a su convenio de eso bueno vamos a dejarlos así porque el que no lo sabe entonces que se quede así sin saber nada quédese bruto quédese bruto usted está ahora usted está galillando lo que no puede hacer quédese bruto quédese bruto entonces yo le digo un mermejo que está preso que está suspendido porque lo han pasado por ahí ¿eh? de la corte le han pasado esa suspensión díganme usted ¿quién quién más? porque todos los abogados que están ahí que convierten en este caso están suspendidos ¿eh? están suspendidos y ahora si fuera un pago que fueran a hacer ¿eh? ya hubiese personas que tuvieran hablando ¿con quién? con Mercedes Vargas y diciéndole vamos a entrar en un arreglo usted que lleva la vaina de la justicia vamos a llegar a un arreglo de hacer lo que se tenga que hacer para que usted porque son los testigos de Mercedes Vargas que están ahí ¿eh? en ese juicio no es porque yo lo diga sino la corte papelito mata razones entonces se llega a un acuerdo con ese mermejo y se dice lo que se va a hacer bueno la corte vamos a entrar en un diálogo este señor dice esto y esto pero ¿a dónde está? ¿quién es que ha hablado con la señora Mercedes Vargas para tirar un espacio de decir muy pronto hay un desembolso con dos o tres que van a llamar de la nómina vieja oiga esa nómina vieja se tiene que sedaciar ¿eh? porque donde hubo fraudes oiga se tiene que se tiene que de esas de eh eh investigar la persona que hubo ahí para saber para saber si hubo fraude o no hubo no es porque yo no 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 quiera que se haga porque yo estoy loca por un paguito pero la claridad mata razones la claridad mata razones y mata desengaños y todo si fue si fue que eran mentiras pues hay que pedir disculpa y hay que perdir perdón y asumirse a la consecuencia ¿eh? ¿de dónde va a venir el pagos? ¿eh? de alguien que tenía el dinerito escondido y va a decir yo lo voy a sacar y lo voy a dar como quiera tiene que ir a la corte a justificar eso mire que yo yo quiero ir a dar unos paseos con el favor de Dios con el dinerito y comprarme un yate porque el viejo dijo que que todos podíamos comprar yate y comprar alicóptero y comprar y avioneta ¿eh? eso lo dijo él era grande la cosa pues a mí me gusta lo grande y a mí no me gusta perder por eso me gusta irme por el lado que yo veo que está la claridad y la justicia porque no me gusta perder ni tampoco tirar mi dinerito a la basura ¿ah? ni tampoco estoy hablando por hablar o por coger de que de que di que like no a mí no me importa esa vaina ay se me metió en cuatro pero como quiera los cuatro son buenos ¿eh? entonces pasen muy buenos muy buenos días reto del día y yo me pregunto muy buenos días homilia espero que estén todos bien mi gente el equipo el grupo de la familia mis primos que aportan día tras día sus hermosas palabras llena de verdad llena de transparencia para la familia sin ninguna mentiras envueltas siempre siempre dándole las buenas nuevas a esta familia vamos a darle un cordial saludo por aquí a la prima Matilde Peña vamos a continuar dándole un saludo especial a Bela Lucía a Ernesto de Gima a Pedro buenos días para todos también buenas tardes familia en este martes 10 de septiembre del 2024 dándole las gracias por su aporte a la prima Rosa Martínez Rosario muchas gracias prima Rosa que Dios te bendiga primo buenas tardes por una gente que maneja tanta información haciendo martes 10 de agosto yo escuchando esos 300 sabios de mani de jaguar ojalá que fuera una realidad pero lamentablemente está hablando sin evidencia si él tiene tanta evidencia de lo que está diciendo y tanta seguridad y el consejo de familia de estar suministrando esas informaciones porque no hace una rueda de prensa y así hasta el mismo Puerto Real va a ser beneficiado porque Puerto Real entonces no va a salir con una etafa posiblemente abuso de confianza hizo entonces lo que tiene que hacer una rueda de prensa con evidencia para que vean que esto terminó que esto es una realidad porque queda más de palabras porque así de información se llenó Hilario Amparo en los tribunales también se llenó de información a los frenales se llenó también Rafael Rosario Rosario de información y en qué paro de zona pero por lo menos le están tirando bolas y bolas yo supongo que está tan seguro de que estrense ya la van a repartir a los próximos ya puede renunciar a su trabajo y venir ya para RD a ya trancar una finca una loma de esa para una villa ¿entiendes? es penoso que hoy en día ya en Prunas en Prunas 2025 prácticamente siga la gente lo mismo ¡Gracias!